Porque él hoy se mató pensando Si es lo mismo que un mal Digo, dice Come y se quiere acostar En el 3 diario mate Se pregunta cuánto más Pero la canta Come y se quiere acostar En el 3 diario mate Se pregunta cuánto más Y es así La vida en algo vos Y es así La vida con los pibes es así Y pocos solos llevan hasta paz Y es así Aprendiéndose feliz es así La vida en el barrio es así Y pocos solos llevan hasta paz La vida en el barrio es así Mateo en el bajo El aplauso para él Agustín a la batería Romole la guitarra y la voz Buenísimo chicos, felicitaciones Yo les doy una mano Gracias Gracias Yo les doy una mano Gracias 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 Gracias